Traerá más problemas que soluciones. FICO, Gutiérrez se despacha contra la aprobación de la reforma a la salud en la Cámara. La eliminación gradual de la CPS y el cambio en el destino de los recursos de la salud, que serían pagados directamente a la ADRES, son dos de los cambios que más preocupan a las empresas que prestan servicios de salud, pues estas son las que se encargan actualmente del aseguramiento de los pacientes. Tras varios meses de duros debates y enfrentamientos en la Cámara de Representantes, la reforma a la salud logró la aprobación en uno de sus primeros escaños. Ahora debe pasar otros dos debates. El del Senado de la República y la revisión en la Corte Constitucional. Los opositores del proyecto se pronunciaron tras la aprobación en una de las cámaras altas del Congreso. Uno de los contrapesos, el alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez, fue una de las voces que sonaron en contra del proyecto. A través de su cuenta de X, el mandatario electo de la capital antioqueña aseguró que con la segunda aprobación del articulado, habría ganado la demagogia y el populismo en Colombia. El sistema podría tener una reforma para mejorar, pero optan por acabar la participación mixta entre lo público y lo privado. Es retroceder varias décadas, devolviéndonos al modelo fracasado del Seguro Social, comentó el mandatario local. Gutiérrez no es el primero que se refiere al regreso del Seguro Social, pues varios expertos aseguran que con la estatización de la salud, este escenario estaría muy cerca. Condenan a los colombianos a un sistema que traerá más problemas que soluciones. El odio no puede llevarse a Colombia por delante, comentó. Además, aseguró que la tarea de defender el sistema de salud será ahora del Senado y la Corte. Hizo referencia además a las virtudes del sistema en medio de tiempos de crisis como la pandemia del COVID. La gran afectación será para las personas en nuestras ciudades. La gran afectación será para las personas en nuestras ciudades.